hola bienvenidos a mi canal hoy vamos a hacer flan pero de diferentes maneras la manera que todos la hacemos que es con leche evaporada leche condensada y una manera económica que les puede servir como para hacer negocio bueno miren en nuestra primera receta necesitamos cinco huevos un poquito menos de una taza de azúcar es para hacer el caramelo en nuestro molde una lata de leche condensada una lata de leche evaporada y un queso crema yo estoy usando esta marca ustedes pueden usar la que ustedes les guste para eso tengo una flanera miren trae esta tapa y trae su seguro entonces ahorita les voy a enseñar como como yo es que yo la uso para nuestro flan económico tenemos media taza de azúcar vainilla dos tazas de leche cuatro huevos y una cucharada de fécula de maíz y azúcar igual azúcar para hacer el caramelo en el fondo de nuestro molde para este flan yo tengo voy a utilizar este molde en forma de rosca bueno también vamos a utilizar aluminio y eso es todo primero vamos a hacer nuestro caramelo miren vamos a hacer nuestro caramelo yo lo hago directamente en el molde porque es muy pegajoso entonces pues prefiero hacerlo así ponemos nuestro nuestro azúcar y con mucho cuidado le vamos a ir esperar a que se empiece a derretir con el calor yo no utilizo cuchara ni nada solamente así y tengo cuidado de tengan cuidado de no quemarse porque el caramelo está muy muy caliente entonces ahorita vamos a esperar a que salga el caramelo miren ya se empieza a derretir entonces lo empiezan a hacer así para que los lados de nuestro molde también se pegue el caramelo y esto hace que no se pegue nuestro flan al molde entonces así lo van haciendo miren ya quedó así queda ahora lo vamos a dejar enfriar se va a enfriar en lo que hacemos nuestra mezcla pero también voy a hacer el del otro molde igual así lo caliento nada más que este si está más tienen más cuidado porque no tiene de dónde agarrar pero si se puede ponen el azúcar y esperan es rápido en cuestión de un minuto dos minutos ya está ya está miren ya tiene el caramelo si me costó un poco de trabajo por lo que tiene aquí pero con este si utilicé la cuchara pero ya ya quedó ahora vamos a pasar a hacer nuestro flan en lo que se enfrían nuestros moldes este ya está frío entonces a este ya le podemos echar la mezcla este yo lo voy a meter en la olla express a baño maría entonces ya puse agua a calentar voy a poner agua a calentar aquí en la olla ustedes le miden que quede como a la mitad del molde tiene que quedar el agua para que lo introducen y ya queda queda el agua se tiene que cocer así con el agua entonces vamos a hacer nuestra mezcla de el primer flan bueno ahora vamos a moler nuestros ingredientes para nuestro primer flan este lleva queso entonces le ponemos nuestra barrita de queso le echamos los huevos con muchas ganas le echan una lata de leche condensada recuerden yo lavo las latas por eso es que le quito la etiqueta porque las lavo ustedes también laven le echamos las dos latas la leche condensada nuestra leche evaporada y ya eso es todo bueno y le vamos a echar un chorrito de vainilla ahora lo vamos a moler venga ahora vamos a echarlo aquí en nuestro molde y recuerden que este molde tiene tapa pero yo aún así le pongo un pedacito de aluminio el chiste es que el agua del baño maría no toque nuestra mezcla entonces yo le pongo un pedacito de aluminio luego le pongo la tapa miren este asiento aquí y se asegura así entonces ya le ponemos bien el molde yo ya puse agua a calentar en la olla express que solamente tenga esta parte la mitad entonces metemos nuestro molde y ahí lo vamos a dejar por 20 minutos por 40 minutos ahora para la otra mezcla ponemos nuestras dos tazas de leche ponemos nuestros cuatro huevos media taza de azúcar y un chorrito de vainilla recuerden esta es la versión económica ahora para este vamos a necesitar una cucharada de fécula de maíz vamos a echar una cucharada aquí mismo porque todo está frío entonces se puede usar una cucharada copeteadita de fécula de maíz ahora lo voy a moler y ahorita regreso ya está nuestra mezcla ahora la vamos a poner en nuestro molde este molde no tiene tapa entonces como lo que no queremos es que le entre líquido le vamos a poner primero una pequeña tapa aquí en medio vamos sellando para que no deje pasar el vapor pues yo así yo así le hago le pongo una tapa que no toque tampoco la mezcla pero así le evitaríamos que entre el el agua y después ya le ponemos nuestro aluminio recuerden que la parte más brillosa va del lado que queremos calentar más entonces ya le ponen el aluminio y así ya no no pasa nada y le sellan bien otra vez y luego aquí y ahora sí vamos a ver que tal queda yo es la primera vez que lo voy a hacer en este molde de rosca siempre lo hago en el otro en la planera pero vamos a experimentar con ustedes y ahorita vamos a ver cuál queda mejor listo ahora vamos a la lumbra ya tengo agua que se está calentando es como lo de dos dedos de alto y lo voy a poner acá y ahora le vamos a poner una tapa a nuestra cacerola ahora lo tapamos y aquí lo vamos a dejar a este sí le vamos a checar porque este va a dilatar más como una hora como una hora lo vamos a dejar acá recuerden que el de la olla express son 40 minutos entonces cuando hayan pasado los 40 minutos de estos le apagamos dejamos que se escape el aire lo sacamos y lo dejamos enfriar de preferencia de un día para otro y el que está aquí es de una hora a una hora diez por mucho pero también si está bien igual lo dejan enfriar para poderlo desmoldar entonces regreso cuando ya lo desmoldemos ya los dejamos enfriar dos horas en el refri pero como ya no podemos aguantar más para probar pues ya los voy a sacar entonces con un cuchillo le despegan la olla y los vamos a voltear recuerden este es lo que hicimos con queso y si se ve que está más durito entonces lo vamos a agarrar y lo vamos a voltear y ahí está nuestro flan ahorita lo vamos a hacer bien vamos a voltear el otro este lo voy a voltear en esta base de plástico ahí está pues ahí están nuestros dos flanes ahora vamos a partirlos y los vamos a probar les voy a decir cuál está más rico por supuesto va a estar más rico este verdad porque pues los ingredientes son pero ya les mostré las dos formas de hacer el flan si miren quedó más durito este y el que hicimos sin queso igual si queda pero queda más este más flojito como que más pues los dos están saben bien para este que es el de queso me salió en 65 pesos y para el económico me gasté 34 pesos les puse las dos versiones ya este para que ustedes prueben las dos y a ver por cuál se animan pruebenlos los dos quedaron muy ricos sígan síganos para más videos suscríbanse a nuestro canal y recuerden vamos a poner recetas así también comparativas o con precios como por si quieren hacer negocios estos quedan muy ricos yo vendía de este de este flan del de queso antes vendía yo y esta me vendía yo hasta 3 al día y este pues si si le gana uno porque ya lo la gente si lo si lo quiere y le gusta bueno pues denle like y compartan mi video sean felices adiós